Hace una semana se inició la construcción del parque recreacional La Esperanza en el asentamiento humano Belén y con ello también habrían resurgido las extorsiones por seguridad o los famosos chalequeos. Según contó el gobernador del distrito de Novo Chimbote, Jorge Albines Soto, la tarde del lunes, moradores de este asentamiento humano se acercaron a la gobernación local solicitando protección. Los vecinos aseguraron que cuatro personas armadas se prestaron en la obra y amenazaron al dirigente del sector así como al responsable de los trabajos, ello para que negociaran seguridad por dinero. Al recibir una respuesta negativa, los delincuentes se llevaron dos instrumentos, propiedad de la empresa, necesarios para continuar la construcción. El día de ayer he podido recibir información de algunos pobladores del asentamiento humano Belén donde están ejecutando un parque La Esperanza en donde alrededor de las tres o cuatro de la tarde se han apersonado unas personas que probablemente han querido tratar de dar seguridad a esta obra y con la finalidad de presionar se han llevado dos teodolitos de la empresa Consorcio La Esperanza. Albines Soto señala que podría tratarse de los llamados chalecos, pues ha recibido información que estas personas han estado presionando al dirigente varios días antes para que se le otorgue la seguridad de la obra. ¿Presuntamente serían chalecos? Probablemente, probablemente porque tengo una información extraoficial de que ya anteriormente han estado haciendo ya sus visitas por ahí, queriendo tener la seguridad de la obra. Por el momento, agentes policiales resguardan y brindan seguridad en la localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!